hola qué tal mis amigos y seguidores de archi farándula les comento que shakira tor 2024 es una realidad ya que hace sólo unos minutos la cantante nacida en barranquilla hizo su anuncio oficial durante su majestuosa presentación en coachera 2024 shakira interpretó famosa sección volumen 53 con bizarra la gira comenzará en noviembre en la ciudad de los ángeles la cantante tendrá la oportunidad de presentar sus nuevos temas pero también sus clásicos ante miles de fanáticos la barranquillera hace días aseguró que estará en 30 países entre los cuales incluyó a colombia pero también países de europa medio oriente américa latina norteamérica y oceanía y adelantó que hay varias paradas a las que irá por primera vez y otras a las que hace mucho tiempo quería regresar por el amor y gozo de su público sobre las fechas la también compositora confesó que la ambiciosa gira llegaría después del disco luego confesó que habrá una gira mundial la más extensa e importante de toda mi carrera